Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaglent y estoy muy feliz porque encontramos una mina de oro en experiencia Va a ser peligrosísimo porque obviamente tenemos que hacer una escalera Que nos lleve abajo y tenemos un puto arquero que nos está molestando todo el rato Yo creo que la voy a hacer hacia allá, voy a aprovechar este espacio que está acá Voy a cortar esto, pero tenemos, acuérdense que ir hacia abajo, entonces tendríamos que ir adelante así Adelante, adelante Y fíjense toda la cantidad de monstruos que hay, o sea Fíjense la cantidad de monstruos que hay Entonces aquí necesito sacar uno Crear un bloque aquí Esto puede salir un poco mal o un poco bien Yo creo que un poco más mal que bien Así que hay que tener cuidado Y aquí habría que crear una rampa así Y sacar eso de ahí Y fíjense que aquí la redstone no importa tanto Entonces lo que voy a hacer es tirar un poco la pelea Fíjense la cantidad de monstruos que hay, o sea Realmente es una mina de oro en experiencia Entonces necesitamos obviamente cubrirnos y tener mucho cuidado porque no queremos morir acá No queremos morir acá Nadie quiere morir acá así que No, no necesito morir, no necesito morir, no necesito morir, no necesito morir No, no necesito morir y morir Bueno, no importa, estamos muy cerca así que no hay problema Y ya esto está listo, esto está listo Y voy a agarrar las armaduras dañadas que tenía acá Y perdimos mucha experiencia Pero no importa la verdad en este momento no me afecta en absoluto Por recuperar esa experiencia fácilmente Así que esto lo voy a guardar la verdad No lo voy a utilizar Entonces voy a guardar 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 Fíjense en la cantidad de iron que tenés Entonces la mina de oro Es muy buena Ya no me cabe nada O sea, aquí ya no me cabe nada Esto lo voy a sacar de ahí Eso no es No hay Y voy a sacar esta zanahoria Que supuestamente debería poder cortarla Para que no suceda eso Pero en este caso no se puede cortar Esas son las papas Las papas Las zanahorias No las puedo cortar Así que bueno, no importa Voy a tener que tratarlas de nuevo Y esperar a que crezcan de nuevo No sé por qué No sé por qué Aquí no se puede No se puede No sé No se puede Cortarlas Y No sé Y utilizarlas La verdad que no No se puede Pero miren Fíjense que A pesar de la muerte No tengo bloques Esos de ahí Son muy fuertes Mi tumba está del otro lado Así que voy a querer Obviamente Esconderme allá Porque no quiero que me maten Así que voy a irme Tengo que esconderme en algún sitio Porque Aquí Aquí no puedo O sea Aquí no puedo morir No puedo morir No puedo morir Lo que me mató Fue esa mierda Enana Que Son Una mierda Esto fue lo que me mató Entonces Verga Ya Necesito sacar mi cuerpo No 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 Verga 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 De las vergas En serio Todo esto Hay que ser rápido Por favor Rápido 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 Muerte 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 No Me van a matar No 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 La tumba Está Ahí Así Que No Es Como Que Me Preocupe La Tumba Está Ahí Vamos A ver Este es Aluminio No Me sirve Aluminio No Me sirve De nada Entonces Aquí Si Va a ser Complicado La Verdad Que Si Va a ser Complicado Sacar El cuerpo De ahí Va a ser Complicado Están Los dos Cuerpos Ahí Yo No No Se Si No Se Pero Sin armadura No creo Que pueda Ir La Verdad Cuanto Diamante Tengo Podría Ser Una Espada De Diamante Pero Sería Arrejarme Mucho Así Que Voy a Hacer Esto Esto Después Me puede Servir Como Para Reparar Así Que Voy a Hacer Esto Hacer Esto Y Hacer Esto Necesito Hacerlo He perdido Mucha Experiencia Ir Sin Una Armadura Y Ir Sin Bloques Va a Ser Imposible Necesito Bloques Y Una Armadura Los bloques Van a Hacer Para Tapar La Entrada Osea Me Meto Ese agujero Que en un principio Era mi idea Y tapar Esa Entrada Y Ya Recoger Mi Cuerpo Y Estar Feliz Y Contento Y Matar De A Poco Como Les dije Es Una Minia Experiencia Pero También Es Un lugar Muy Peligroso Para Para Ir Enfrentarse Osea Estamos Con Monstruos Muy Muy Difíciles De Matar Osea Probablemente Yo creo Lo mejor Será Escondernos Aquí Wow Wow Que puedo Hacer Para Matar A Estos Hijos De Perra Que puedo Hacer Estoy Perdiendo Mucho Que puedo Hacer Necesito Hacer Algo Estoy Perdiendo Mucho La verdad Y No me Conviene Perder Tanto Saqué Un montón Delante Si Ya Perdí Toda La Experiencia No Me Conviene Perdi Zanahorias Perdi Comida Estoy Yéndome Un poco A la Quebra Con Eso Bueno Tengo que Volver Si O Si O Si No Me Queda Otra Que Volver Y Volver Y Volver Es Una Bien Experiencia Pero Claro Si No La Tengo Controlada No Voy A Poder Pasar Y Necesito Los Bloques También Probablemente Tengo Ahí Una Tumba Y Unas Tumbas Allá Si Es Que No Necesito Una Pica Yo Creo Ya Sé Lo Que Voy A Hacer Tengo Una Idea Voy A Hacer Tengo Más Que Una Pica Necesito Pider Así Que Vamos A Hacer Pider Bueno Hay Una Pica Por Si Acá No Tengo Una Pica Acá No No Tengo Una Pica No Importa Bueno Voy A Hacer Hacer Realmente Me frustra Pero tengo fe De que podré sacar Mi cuerpo De ahí Tengo esa fe No sé por qué Creo que si voy a poder sacar Mi cuerpo de ahí Voy a Hacer algo Que esto creo que es lo más inteligente Creo que es lo más inteligente Que puedo hacer Si voy a Hasta Aparto Esto Creo que es lo más inteligente Que puedo hacer No No tengo otra opción Fíjense arriba La cantidad de monstruos Que hay en la tumba Y fíjense La cantidad De monstruos Que hay acá Que son más fuertes Ojo Que la tumba Pero esta es como La forma más Lógica De entrar acá Yo creo que es la forma Más lógica De matarlos O sea Por lo menos En este momento Es la forma más lógica Ahí está mi otra tumba No es que haya desaparecido Está ahí Pero necesito Sacar esto Por eso es que quería una pica Entonces probablemente Necesite una pica Bueno No Voy a hacer una pica No sé que me puede haber matado Pero Voy a hacer una pica De piedra No más Voy a llevar Nuevamente Eso Voy a hacer una pica De piedra No sé si llegue conmigo La verdad Voy a Meter esto No Esto Voy a hacer un poco Más De La Y Solamente De piedra No voy a Utilizar otra cosa Con una estoy bien Y Una espada De piedra Estoy bien También Y Rescatar mis cosas Va a ser Más sencillo De esta forma Bueno Voy a llevar Eso Eso Lo voy a dar Esos palos Los voy a meter Acá Les voy a Ir sin comida Porque Necesito Tengo esta idea Loca Que lo que es Tapar ¿Me entienden? La entrada De esos monstruos A ese sitio Y luego ya Rescatar Mi cuerpito Hermoso Fíjense Que aquí Hay uno Miren Miren Ese Que pasó O sea Wow Viene uno Ahí Necesito salir Porque si no Me van a matar Sin armadura Es muy difícil Entonces Estos tipos Crecieron O se expandieron Ahí Probablemente Use el Copper Que No me interesa El Copper No me interesa Para nada Les van a decir Ya que estás gastando Si Estoy gastando Por la fura Pero Tengo fe De que Voy a poder lograr Lo que estoy tratando De hacer Entonces Tengo esa fe Si esta armadura De Copper Me va a servir De algo Como no es un material Que me importe La verdad No me afecta En nada Lo que me importa Es recuperar Lo que está En las tumbas De ahí Ya la experiencia La recuperaré Después Primero hay que Controlar a la bestia Y para controlar A la bestia Hay que ir un poco Preparado La verdad No sacamos nada Yendo No preparados Un poco No digamos Que demasiado Un poco No Entonces Entonces Mi idea es esta Mi idea es Entrar por acá Esto lo voy a cortar Luego Mi idea Por lo menos Es crear Otra muralla Acá O sea Una muralla Que haga Que no me puedan Disparar Desde abajo Que ellos no No tengan la posibilidad De hacerme daño Si es que yo estoy Acá arriba Voy a poder estar Voy a poder estar Por lo menos A salvo Desde Desde este ángulo Ya luego Ya luego pondré Pondría una torcha O lo que sea Entonces ahora lo segundo Es cerrar esto O sea Poner 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 Algo Entonces voy a picar Hacia allá Y me debería Y me debería dejar Poner ahí Un bloque Pero no me está Dejando Poner ahí Un bloque Entonces voy a picar Esto Esto Ya estamos Con el tiempo Pero Quiero rescatar Esto Fíjense Que Yo tengo Ya De este lado Tengo Debería Tener yo La La Ventaja Entonces Debería Yo tener La Ventaja El Tipo Esta Que Me Dispara Pero No Me Llega Porque Estoy Acá Arriba Entonces Voy a poder Recuperar La Experiencia Sacar Mis Cuerpos Y Hacer Todo Lo Que Quiero Hacer De Una Forma Más Amable Y Sencilla Entonces Voy a Seguir Picando Lamentablemente No Trajan Torchas Así Bien No Voy A Poder Ver Todo Lo que Quisiera Ver Lo que Quisiera Y Yo creo Que Bueno Puedo Bajar Ahora Y Colocar Lo que Quiero Colocar No No Voy a Poder Voy a Poder Tengo Tengo Que Seguir Intentando Lo que Quiero Poner Es Un Bloque Entonces Ahí Coloco Un Bloque No Está Mal Así Que Nada Chicos Lo Chicos Ya Los Veo Pronto Esperemos Rescatar Nuestro Cuerpo Esperemos Tener Los Bloques Necesarios Para Poder Crear No Me Alcanzar Para Las Botas Pero Bueno No Importa Las Botas La Verdad En Este Momento No Importa Tanto Las Botas Lo Importante Es Que Tenemos Ahí Las Cosas Así Que Eso Así Que Ya Los Veo Pronto Pronto